Bueno, este palacio de Vistalegre de la capital española que se encuentra a mis espaldas tuvo un casi lleno, 11.000 personas que ondeaban banderas españolas, banderas estadounidenses, muchas argentinas y también alguna de Israel. Con mensajes llenos de un lenguaje con símiles bélicos, los aquí presentes defendían la necesidad de la batalla que está librando la derecha para defender la civilización que según ellos está en peligro por los ataques de distintos entes enemigos. Entre ellos mencionaron mucho el islamismo radical, así como lo que ellos llaman la invasión de migración ilegal que está permitiendo la Unión Europea. Hubo un despliegue de invitados, como bien lo mencionabas, tanto de la derecha europea como de la derecha latinoamericana, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que en directo, pero desde Italia y en español, dijo que mientras que se intentó aislar a la extrema derecha, finalmente se ha terminado por fortalecerla y Marine Le Pen, por su parte, la líder de Agrupación Nacional de Francia, dijo que Abascal encarna el movimiento patriótico que ella quisiera ver en la Unión Europea para retomar o hacer que renazca esa Europa verdadera que ella la llama. Pero, sin embargo, el invitado estrella de esta convención fue el presidente argentino Javier Milei, que fue el único derecho recibido en el escenario por el líder del partido que organizaba esto, por Santiago Abascal, con un largo abrazo y con mucho jaleo y cantoicos a favor del presidente argentino. Insistió en sus mensajes de detracción del socialismo cancerígeno, como lo llama él, y contra la injerencia del Estado, asegurando que para agrandar una sociedad hay que reducir la burocracia. Y lejos de suavizar su relación con el gobierno de España, con el actual presidente Pedro Sánchez, insistió en que Pedro Sánchez no está prestando atención a los problemas que acucia en España y, en lugar de eso, está tomando cinco días de reflexión por problemas y ha tachado, además, de corrupta a su mujer. Recordemos que Pedro Sánchez hace unos días, precisamente por esas acusaciones, a su mujer estuvo cinco días en pausa para decidir si se quedaba en el gobierno o no. Gracias.